Música Se debe de depositar aquí, también tienes ojos de caracol, dientes de caracol y ojos de caracol Aquí se depositaba, el chacol está subiendo esas escaleras, también ahora Música Son 48 y ustedes en este momento son libres Acérquense un poco más al frente para que vean la cabeza de serpiente, yo aquí ya lo estoy viendo Si ustedes ven la cabeza de serpiente y siguen estos triángulos, hoy en día están oscuros Pero ese día están iluminados Ese es el descenso de Kukulcán, el sol en esta posición, me dice el señor ¿Cómo lo hicieron? ¿Será que a prueba y error? Yo lo dudo, yo estoy seguro que ellos sabían perfectamente cómo se movía el sol Y sabían que cada 21 de marzo y 21 de septiembre el sol está ahí Entonces de las 3 a las 5 de la tarde el sol va a estar ahí El sol se está moviendo, nosotros somos los que nos movemos alrededor del sol Pero según los mayas se mueven grados todos los días, gozarían perfectamente Ahora amigos, miren Muchas gracias Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver ¡Gracias! 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 Esos se pueden decorar O pueden decorar Este es el calendario seca Y este es el calendario maya Este es el maya Y esto es el que se hace Este está cumpliendo Porque viene el cargador El tiempo Y esto es el que se hace Este es el calendario maya Este es el calendario de 8% de agua 8% de agua Y esto es el calendario maya